¡Bájenlo! Izquierda y derecha juntas. ¡Despacio! ¡Ambos lados juntos! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Alto! 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 ¡No bajen al izquierdo! ¡Sólo el derecho! ¡Sólo el derecho! ¡El derecho detenga al izquierdo! ¡Bajen al derecho! ¡Bájenlos juntos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Bajenlo! ¡Bajenlo! Sí, claro. Yo tengo fe. ¡Necesito dos hombres que se encarguen de Proa y Popa enseguida! Oye, no creo que este barco se pueda hundir. Me pidieron que te diera esta pequeña muestra de nuestro aprecio. Saludos del señor Caledon Hockley.